Hola, ¿qué tal amigos? Soy David y bueno, pues ya sabéis que dentro de muy poquito, el 10 de febrero concretamente, tenemos el disco de Juan Gabriel, Los Dúos. Y bueno, ahí estaremos participando con el maestro, una canción preciosa, Yo te bendigo, mi amor. Y estoy deseando que la escuchéis, porque sinceramente es un tema muy de México y estoy muy feliz y muy contento de haber cantado algo tan, 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 de esta tierra tan bonita que siempre me ha recibido y me ha abrazado. Así que espero que os guste. Os quiero mucho. Suerte para mi amigo Juan Gabriel.